Y esta huevada es Random Draft, tienes que tener un pool de héroes decente, si no, míralo a Sideral como está palteando Ya papi, ¿cómo es? Entonces ya fue, se va a Sideral para siempre No, no, normal O le digo que vuelva, a ver, le voy a decir, brother, vuelve, pero no seas pegón No, no, o sea, no va a entrar, brother, está palteado, dice Pero ¿de qué se ha palteado? ¿De lo que han perdido nomás? Ah, sí, sí No, está palteado, del pick, dice Ese pick para imbéciles, parece, ¿no? Ah, se ha amargado del Huskar ¿Qué hace? Ah, la mierda Ya, este, igual, este, ¿quién va a pagar la beba, no es cierto, Gericho? La beba, la beba, la beba Ya, 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 ya voy a arreglar con él Eh, ¿qué fue, pues? ¿Va a salir algo más? ¿Un fútbol algo? ¿O nada? Puta, no creo Estoy con mil horas de stream todavía Va bien, hay que caer el RMK Ya, pues, locos Domingo podría ser Yo fue sin sopeo, gente, normal, ¿no? No hay problema Pasas primero tu roster Pues para confirmar, ¿no? ¿Y qué día, domingo? ¿Domingo? ¿Proso? Yo puedo cualquier día, normal Domingo, mejor, porque sea main Domingo y Yo puedo cambiar uno, ¿no? Normal Claro, pero pasa la voz días antes No, necesito Un super 5, un 4 Porque Ni bien tengas tu roster Pones al Whatsapp Para confirmarte Ya, te hablo de Whatsapp Ya, ya lo quito, es chévere Le cobro a Sideral, entonces Ya, manito Ya, gente Hablamos, chau Chau, chau Ya sabe quién va a volar Ya Les han sacado la... ¿Por qué sacó a Wacho? No sé, pero... Les han sacado la mierda del todo, pero... No podían perder ahí Es que el juego se ha complicado mucho Porque perdimos dos líneas, weón Ahí se complicó el juego Un pincho Y yo si juego con Hood O sea, necesito el Hood Puta, necesito, pues, a mis cores Bien parados No, esta mierda ¿Qué es esto, weón? Mira, mira 18 minutos Un Jules Y el ladrón Tenía esto Que no estaba mal, ya Pero... Si tú ponchas al Huskar Ya tenía su Satanic, ya Y la Queen tenía un hacha Y un palo Puta, se perdió Porque se perdieron dos líneas Nomás Ellos se juntaron Y mataron El primer juego Pasó Piola en Taurus ¿Por qué? Porque era Witch Doctor Pues Witch Doctor Weaver Es parada esa línea Y aparte estaba solo Contra el Venomancer Así que era dos contra uno Pero esta vez No pasó Piola Porque le metieron la pinga Y con metida de pinga Puta, en la safe lane Y metida de pinga En la mid lane No se puede jugar bien el juego Es bien incómodo Porque no tienen ni niveles Ni ítems Por las puras sugieren al DAT Puta, puede jugar cualquier web Ustedes sugieren al DAT J.Mari O así No se puede Tienen que entender Que hay un balance Un límite de Ranked Para estas partidas O sea No tiene sentido llamar Al DAT A J.Mari Esa gente Porque no se puede No vas a cambiar A Antaurus Que es Ancient Por el DAT Que es Immortal Tres dígitos No hay punto de comparación No vas a cambiar A Antaurus Por J.Mari Que es dos dígitos No hay punto de comparación Entienden Por qué no se pueden jalar Más Otros Jugadores Que están más Dedicados al Dota Es el chiste De estos juegos Que esté balanceado Para ambos equipos Otros imbéciles Sugieren a Mandy Mandy Tiene tres dígitos Igual No se puede jalar Porque no hay balance Macarius Puta Es peor que Antaurus Entonces No se puede Tampoco Ya Al menos Están sugiriendo Mejores opciones ¿No? Por ahí dicen Tío Clings Si Si se puede Porque Tío Clings Cumple Es Ancient Se puede jugar Algo por ahí No se vaya tan lejos Que feo este juego Con Chasumario Muy feo este juego La Queen estaba bien Pero pienso que Era que Stock Juegue más en medio Y Gericho Juegue más en medio También Que le hagan la maldad Al Huskar Con sus botas Pero es que Si él también Estaba muy cagado Pues No se a quien Va a buscar Gericho A quien Pondrán Ni idea El Tío Visage No creo Porque Puta Si es el Tío Visage Fácil Solo juega Visage Pues Y esta huevada Es Random Draft Tienes que tener Un pool De héroes Decente Si no Míralo Si verás Como está Palteando Esa es la huevada De los Random Draft Necesitas tener un pool decente Para Para jugar Pues bien El juego ¿No? Smash Mod Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser No No puede ser Huevón Porque Smash Mod Atiende el Land Center Si lo jalo Puta ¿Quién va a atender El local Huevón? No se puede Es que justo Estaban buscando Un support 5 neto Pues Un 5 Un 4 Para poder jugar Que tiene que ser Un obediente Un obediente Support neto 5 4 La hace acá La pregunta es ¿Quién puede ser Desobediente? Y si hace stream Mejor Pues Y si quedan En jalar Uno de peso Pesado Para cada equipo Pero ya Hay eso Pues Yo soy el que juega Mejor de acá ¿No? Porque yo tengo La medalla Más alta Y de aquí Es Van El que tiene La siguiente Medalla Más alta De ahí Se balancea Entre Iwo Este Gericho Que es 300 Iwo es 600 Stock Que es 300 Puta Se balanceará Más ojo Que es 900 ¿No? Más o menos La diferencia Es que ellos Están en sus roles Principales Pues Es HC O medio Y esto Yo estoy con dos Supports Entonces Lo que está acá Cojeando Son los Cores Entonces Tenemos que jugar Con Con un Con una Llanta media Baja No es llanta Baja Es llanta Media Baja Entonces Lo ideal De esa llanta Media Baja Sería que juegue 5 Pero que juegue Bien ¿No? El problema Es que Esta llanta Media Baja No juega 5 Y tampoco Juega 4 Juega HC Pero El problema Del HC Es que es una Línea muy Importante Entonces Si es que Pierdes así El juego Es incómodo Papicha O lechita Papicha Es una Caca Es malo Jugando No lo puedo Jalar Porque Ni siquiera No sabe Hacer nada No juega Dota No soportea Bien No juega HC Bien No cuenta Necesitamos Supports Netos Un 5 Neto O un 4 Neto Que sea Ancient O Maximo Divine Más o menos Booty Es lo mismo Que Macarius Más o menos Al Michi No He dicho Obediente El Michi No es obediente El es un Este Es muy Rebelde Tío Clinks Es obediente Y es positivo Puede ser Creo El tío Clinks No me parece Mal Jale De support Creo que si El tío Clinks Puede ser Buena sugerencia No me parece Mala Mala opción El tío Clinks Estoy pensando Puede ser El tío Clinks La pregunta Que he dicho A testear A quien piensas Jalar Mi sugerencia Es el tío Clinks Creo Juega bien Support Sato Sato es Inmortal Otra vez Están hablando Huevadas No puedes Kikear a un Ancient Por jalar A un Inmortal No hay No se puede Pues no es Válido Me parece Ryzen es support Y es de las Medias mencionadas Creo que si Creo que Ryzen He visto que es Inmortal Pelao Pero no juega Dota Pero puede ser Matthews Olechita Profe Matthews Es muy Muy bueno No entra Por las huevas Lo sugieres No vas a sacar Un Ancient Para meter Un jugador Profesional Que juega Support Pero no seas Pendejo Entre todas Las opciones Que han dado El Este El tío Clinks Es la mejor Opción Tiling No Tiling Está muy Chivolo Se va a Traumar Ya Se les acabaron Las opciones Nada Pues tío Voy a cenar Mi cena Está fría Voy a calentar Mi cena Y voy a cenar Ya Espérense Al domingo Para jugar Hasta Quien sabe Capaz Me quiquean A mi Quien Sabe Capaz Me quiquean A mi Y llaman A otro Los posibles Kicks Solo Hay dos Posibles Kicks O Antaurus O yo O sea Estás Cambiando Antaurus HC Por Andrisi Estás Loco Caos No cuadra Ese Andrisi Ahí Yo juego 5 y 4 Profesor De X Soy Divines Yo soy Sereso Alumno Porque Perteres Parte De Fuera Mierda Y nadie Te conoce Que es lo Peor Así sean Divines Todos Acá No van A jugar A menos Que sean Conocidos De algunos De los Que están Jugando Así Funciona Esa Y si Me creo Una página Y hago Que soy Streamer Soy Ancient Post 4 Neto Puedes Ir Empezando Pues Empieza Haz Stream Y cuando Ya seas Relevante O tengas Tengas Conocidos Que Están Aquí En El Juego Sideral Que he Dicho Esto Cuando Seas Un Causa Ahí Te Llaman Hoy Por si Acaso Soy Supor Neto Soy Ancient Jugamos Pe Habla Pe Causa Ya Normal Jugamos Y se Arman Pero Como No te Conoce Ni Tu Vieja No Vas A Poder Entrar Porque Así Es Esto Todos Son Contactos Si No Los Si No Me Porque Almenos Los Conozco Estos De Acá Y Puta Acá Ajerichas Sideral Un Poco No Este Ni Pinche Pero Ya Almenos No Lo Trato Y Esto Si Lo Conozco Por eso He Entrado Yo Acá Y Yo Me He Demorado En Entrar Yo Entré De Golpe Yo Entré Así Después Si Yo Me Demorado Cuánto Crees Que Te Vas A Demorar Tu Causa Cuatro El Patosor No Juega Dos Osea Si Juega Pero Nunca Juego Con El No Se Que Dicho Fácil Lo Considero Zafo Gente Buenas Noches Ya El Domingo Será Su Dotita Alamos Alamos Chau Chau